Charlas de la noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida Con el periodista Francisco Durán Rosillo Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes Su amiga María Celeste Araraz Para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre Donde les informo todas las semanas Sobre entrevistas que tienen un tema Que ayuda a mejorarnos como personas Y de paso son interesantes Las pueden encontrar en mi canal de YouTube Así que los espero Y se suscriben gratis Miren, aquí está como se descarriló Miren, ahí está Está descarrilado, se salió Vean como está fuera de los vías del tren Todo marchaba normal en la obra emblemática de López Obrador A toda marcha el tren Maya corría como de costumbre Hasta que un vagón descarriló en la estación Tixcocop en Yucatán Convirtiéndose en el primer incidente del polémico tren Por fortuna, no se reportaron heridos ni lesionados De acuerdo con Grupo Fórmula El accidente habría ocurrido cuando la locomotora intentaba realizar un cambio de vías Latinus, por su parte, menciona que la Guardia Nacional llegó a la zona de los hechos E impidió el descenso de los pasajeros Al final, fueron regresados a la estación anterior y tomaron otro tren En palabras claras, fue un incidente menor Eso sí, hay que remarcar dos cosas El tren no lleva ni un año de servicio Y tampoco ha sido terminado Y a pesar de que no se reportan heridos Ni daños graves en el vagón La situación ha avivado el debate Sobre la calidad de los materiales Utilizados en su construcción En especial, el balasto de los durmientes Que según reportes previos Podrían haber sido de mala calidad Un comunicado del Tren Maya Explicó que los problemas Estuvieron en el cuarto vagón del tren D-006 Cuando experimentó una interrupción del flujo sobre la vía Además, advierten que ya se está investigando Para conocer las causas reales del incidente Se integró una comisión dictaminatoria Que ya está realizando una investigación exhaustiva del hecho Para determinar sus causas Y prevenir cualquier situación similar Que pudiera comprometer el servicio del Tren Maya Y esto es todo lo que sabemos hasta el momento del incidente Seguiremos informando Sin embargo, te preguntamos ¿Qué opinas del suceso? ¿Crees que vuelva a ocurrir? ¿Qué deberían hacer las autoridades? ¿Confías en el Tren Maya? Te leemos Hola amigos Bienvenidos una vez más A charlas de la noche Palabras con imagen Bueno Podrán decirme que me extrañaron Porque mi pasado programa Tuvo pocos views Tengo que decirles Que la cadena CBS Lo bajó del aire CBS Paramount Debido a que Supuestamente no tenía Los permisos Siempre aviso Y uso los permisos No es la primera vez Que yo uso Material de ellos Y En muchas ocasiones No he tenido ningún problema Al contrario Ellos me lo dicen Frank Todo esto nos sirve Demasiado Para Pues ¿Qué te diré? Tener Promoción Entre la Audiencia Audiencia De español Iba a decir English speaking No Audiencia que habla La lengua en español Permítanme Voy a cambiar Pero resulta que Regresando Al tema Del programa Pues Sí Muchos Se quejaron Conmigo De que no pudieron Verlo De hecho Lo abren en Facebook Y está bloqueado En Twitter Lo mismo Twitter X O Twitter X Como dirían Algunos americanos Y en todas partes Me bloquearon Y bueno La única Situación Fue Que Lo que les dolió Ya después de una Larga conversación Con un norteamericano Del Que maneja Los copyrights De CBS Paramount Y nos conocemos Yo manejaba Permisos Cuando estaba En Research En TNT Latinoamérica Yo manejaba Los permisos Para Los Loyalties Que les llaman Para Material Pietaje Que intercambiábamos Y Nos ayudábamos Mucho Yo les prestaba Pietaje De películas De Time Warner De New Line Cinema De Castle Rock Y no había Problema Y ellos me Permitían Usar El material De ellos Entonces Platicamos Largo y Tendido Y me dice Mira Frank Ya Out of the record El problema El problema No es que Hayas usado El programa El problema Es que Dijiste Que Era pagado Y que Era Publicidad Para El presidente Andrés Manuel López Obrador Y le dije Bueno Pues es la verdad La entrevista Es Público Y notorio Que Está Manejada Manipulada Pagada Como me lo quieras Decir Si Pero dijiste Que era Maquillada Que las preguntas Con antelación Que realmente La periodista No hizo Las preguntas Que debía De hacer Y le dije Bueno Yo tengo Que respetar A mi audiencia Tengo Que decir A mi audiencia Lo que realmente Están viendo Y por qué Está Esa situación Y empieza Con la pletórica Perdón No Si Frank Lo entendemos Pero Resulta Que El problema Va más allá El problema Va Hacia Pues que nos pusiste En una situación Difícil Con presidencia Porque nos tocó Mucho trabajo Conseguir Esa entrevista Le digo Mira Por favor Tú sabes De esto Y no nos Hagamos Tontos Si la entrevista Hubiese Pertenecido A un Paquete Pues De un Reportaje Investigativo La periodista La periodista Con todo Respeto Debió De haber Salido A las calles De diversos Sectores De México Incluso Los de más Violencia Y no solo Sacar imágenes Que no eran De CBS Las agarraron De otros medios Del internet Debieron De haber Entrevistado A empresarios A líderes A mujeres Amas de casa A las madres Buscadoras Estaba la entrevista En su apogeo Y una madre afuera Con una pala Esperando Que la recibiera López Obrador A ver Porque los productores De CBS Paramount No lograron Hacer eso Y ellos Tienen una oficina En la ciudad De México Y son miembros De la asociación De corresponsales Extranjeros En México Que Es muy nutrida Y a la cual Pertenecen Periodistas De todos Los medios Estadounidenses Ah Pero eso sí Los viernes Se reúnen allí En la colonia Cuauhtémoc En el apartamento Que hay allí Cerca de la embajada Americana Tomar la copa Pasarla muy bien Pero no Están viviendo La problemática De México Y allí está Mi amigo No sé Si decir el nombre Alfredo Corchado Del Dallas Morning News Y que le escribe Notas al New York Times Bueno No voy a decir Nombres Están una infinidad De seres Muy profesionales En periodismo Que entienden Perfectamente Español E inglés Mejor que yo Y porque no Hace nada O cuando menos Los periodistas Cuando no están Muy compenetrados En el ambiente Del lugar Van y entrevistan A un corresponsal Que ya ha vivido La cobertura De todas Esas tragedias Porque esta Chica Tan profesional No lo hizo Solo se quedó Con los otros datos Con las verdades A medias Con las Pavadas De López Obrador Pero les digo Algo Busquen el video En Vimeo Ahí está Ay Espero y esto No lo escuchen Las gentes Que me están Censurando Porque estoy Amenazado De parte De YouTube De que la tercera Es la vencida Y me sacan Del aire Claro Esto tiene Mucha cola Y ustedes saben De donde viene Así es que Pues si me quedo Fuera del aire Por ahí Una plataforma Extranjera Un amigo De CNN Me dijo Que me conecta Entonces Si llega A pasar Algo No se queden Aquellos que les gusta Aquellos que realmente Piensan Porque mi programa Es para gente Que piensa Gente inteligente Que busca La verdad Yo no quiero Chairos En mi audiencia Está lleno El país Y no razonan Es increíble Me recuerdan Aquellos personajes De los polivoces Entonces No se preocupen Si no me ven Uno O dos O tres días O estoy muerto O ya me sacaron Pero búsquenme Pondré En mis redes sociales Facebook Twitter X LinkedIn Etcétera Etcétera Donde Me pueden Encontrar Pero El tema De hoy Es muy Importante Vamos a darle Cauce A una Pieza De video De la Reciente Mañanera De la Candidata Xochitl Galvez Y voy A entrar Al tema De manera Directa Encontraron La inteligencia De otros Países No No Este No de México Encontraron Un boicot Millonario O sea Se están Pagando Grandes Sumas De Dinero Alito Moreno Marco Cortés Y toda La gente Que rodea A Xochitl Galvez Incluido El Viejito Llorón ¿Cómo le dicen Al Viejito Llorón? ¿Cómo se llama? Que fue Líder De La Cámara Perdón Es que se me Perdieron Aquí Se me Traspapeló El Vídeo Perdónenme Es que Tengo Tengo La pantalla Y tengo Más de Treinta Pequeñas Imágenes Y Y Estoy Pues Con los Con los Links Que me Manda La gente Y bueno Pero les Digo Estoy Con la Razón De que Ya Comprobé Todo Vamos a Ver El Siguiente Video Y Partiendo De allí Les Voy A Explicar El Boicot Para Sacar A Xochitl Galvez De la Jugada O Enfermarla O Mandarla Matar Lo que Pasa Es que La gente De Amlito Morena Amlito Morena Se relaciona Con puro Narco Y pura Gente Sucia Contrató A un Agente Encubierto De Mossad Para Que Asesinara A Xochitl Galvez A manera De accidente El Mismo No Agente Pero El Mismo Sistema Que Usaron Para Deshacerse De Aquel Empresario De Tabasco Que Les Lavaba Los Dineros Al Gobernador De Tabasco Con Pinche De López Y A López Obrador Y Que Después De Ver Ambos Y Discutir Con Ambos Su Avioneta Misteriosamente Cayó En el Golfo De México Y Falleció Entonces Mossad Encuentra Toda Esta Mano Negra Pero Dejen Primero Correr El Video Y Vamos Si Ya Van A Dejar De Salir Marco Cortés Y Alejandro Moreno En Ellos O Si Ya Le Van A Ayudar También A Temas De De Colocar Más Espectaculares Y Bien Eso Por El Los Partidos Y Si Ya Ha Recibido Apoyos De Sociedad Civil Para Colocar Bar Para Pintar Bardas Y Colocar Espectaculares Por favor Bueno Primero Sé Que El Coordinador Santiago Crill Ya Lo Está Platicando Con Los Partidos Yo Se Lo Externé Porque Pues Obviamente A mí Me Dijeron Que Una Vez Que Empezara La Campaña Habería Vestido El País Y Pues Salía Campaña Y Veía Un montón De Espectaculares De Shemba O Bardas Sobre Todo Bardas Tiene Miles Y Veía Muy Pocas Mías Y Me Dijo Pues Pusimos Más De Mil Y Pico De Espectaculares Pero Pues Cuando Lo Divides Entre Los Estados Entre Los Municipios Pues Te Quedan Seis Siete Por Ciudad Importante Y Bueno Sé Que También Tiene Que Ver Con Un Monto De Lo Que Los Partidos Pueden Poner Y También Los Ciudadanos Podrían Aportar Recursos El Mecanismo Lo Estamos Resolviendo Porque Es Un Mecanismo Muy Complejo Porque Hay Quien Me Dice Oye Pues Yo Te Pongo Un Espectacular Si Si Hay Quien O Yo Te Pinto Una Barda Pero El Mecanismo Por Eso No Se Como Lo Hizo La Shemba Para Poner Diez Mil Y No Sabe Quien Los Puso Yo No Quiero Dar La Misma Respuesta Los Animó Que Aparezcan Cinco Mil Espectaculares Y Yo No Se Para Quien Los Puso Entonces Tenemos Que Ir Acreditando Cada Uno De Los Posibles Espectaculares Que Nos Vayan A Donar Las Bardas Y Por Otro Lado Lo Que Si Han Hecho Los Ochilovers Eso Si Lo Aclaro Han Mandado A Calcomanías Para Los Celulares Ayer Me Las Mujeres De Yucatán Pintaron De Rosa Las Piedras Entonces Estamos Viendo Finalmente Cómo Pudiera Ser Un Mecanismo Para Que La Sociedad Civil Nos Aporte Recursos De Una Manera Totalmente Transparente Que No De Pasar Lo Que Pasó Allá Con La 4T Que Diz Que Juntaron Dinero Y Luego Acabaron En Depósitos A Las Cuentas De Morena Y Eso No Lo Queremos Pues Yo esperaba Que Estuvieran Más Espectaculares Pero Bueno No 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 Lo Estoy Poniendo En La Mesa Ya Se Lo Dije A Los Partidos Y Al Parecer Uno De Ellos Ya Aceptó Hoy Estamos 50 50 En Comerciales Y Un Partido Ya Aceptó 70 30 Bueno Ya Déjeme Que Acabe La Negociación Y Se Los Dijo Pues Ella Va a Ver Que Les Dice Yo Se Los Digo Clara Y Abiertamente Por eso Xochitl Gálvez Despidió Al Viejito Chillón Santiago Cril Que Fue Secretario De Gobernación De Vicente Fox Conoce Todos Los Protocolos Y Procedimientos Electorales Conoce Perfectamente A la Mano La Ley Electoral Conoce A Todos Los Personajes Ha Negociado Con Incluso El Mismo López Obrador Fue Su Representante Legal De López Obrador Y ¿Qué Pasa? Algunos Están Desviando Fondos De Los Pocos Que Le Llegan A Xochitl Galvez Y Están Debilitando Su Campaña A Más No Poder Haciendo Hashtags Diciendo Que Ya Está Desinflada Xochitl Que Esto No Es Cierto Xochitl Está Muy Fuerte Xochitl Ha Cambiado Si Llegó A Tener Una Tendencia Oficialista Como Senadora Pluninominal Lo Cierto Es Que Actualmente Ella Se Entrega Al País Como Candidata Y Dice Al Menos Lo Siento Honesto De Que Quiere Hacer El Reconvertimiento De México A lo Que Era Antes Y Quiere Acabar De Facto Con Todas Las Raíces Comunistas Que Se Han Visto Por Ahí Y ¿Qué Pasó? Amlito Morena Le Retiró Los Fondos Y No Le Quiere Dar Dinero Incluso No La Acompaña Ningún Acto De Campaña Marco Cortés Un Hipócrita De Primera No Es El Tipo De Panista De Los Aquellos Que Yo Conocí Como Don Luis H Álvarez Matías Mesta Pancho Que Fue Alcalde De Chihuahua No Recuerdo Pero Aquellos Eran Panistas De Corazón El Que Fue El Primer Gobernador De Baja California Norte Muchos De hecho Aquel Que fue Gobernador De Baja California Norte Este Ah Tanto Nombre Que De repente Se van Disculpenme Pero Ese Señor A mí Yo estaba Estudiando En la Universidad De California En San Diego Y Me Llama Un Día El Subdirector Del Periódico El Norte De Monterrey Padre Del Grupo Reforma Manuel Galván Y me Dice Frank Que bueno Que te Encuentro Por Por ahí Va a Estar En Tijuana Sé Que Estar Cerca Bueno Es una Hora y Media Relativamente Va Estar En Tijuana Salinas En Su Campaña Política Y Pues No seas malo Date Una Vuelta Y Hable Con Otto Granados Para Que te Acerques Al Candidato Y Tú Ya Lo Conoces Hacerle Una Pregunta O Algo Si Es Que Está En Condiciones De Contestar Y Una Nota De Color Para El Periódico Y Le Dije Mira No Me Comprometo Porque Tengo Visa De Estudiante Y No Puedo Andar Entrando Y Saliendo Pero Déjame Ver Entonces El Evento Coincidía Con Un Examen Que Yo Tenía En La Universidad De California En San Diego Se Me Dificultaba Postergar O Adelantar El Examen Y Les Llamo A Algunos Amigos De Zeta De Tijuana A ver Si Me Podían Echar La Mano Y En Eso Uno De Estos Amigos Que Había Trabajado Con Ernesto Rufo Apel Si No Me Equivoco El Primer Gobernador Panista Me Dicen Confianza Frank No Vengas Te Quieren Ubicar Solamente Para Ver Cómo Eres Físicamente Y esto Y lo Otro Y Manuel Galván Nunca Ha sido Tu Amigo Ni Ramón Alberto Garza Fuiste Su Empleado Y Les Agradezco Entonces Después Hablé Con Mis Amigos Periodistas En Estados Unidos Y Les Dije Mira Cómo Ves Esta Situación Dicen No Vayas Frank No Interrumpas Tu Mejor Etapa De Estudiante Estás Mejorando Tu Inglés Estás Haciendo Un After Graduate Program Un Post Graduado En Medios Entonces Déjalo Tú Descubierto Muchas Notas El Norte Tiene Recursos Para Mandar Ir Y Venir Y Si Después Un Jefe De Fotógrafos Del Periódico El Norte Muy Querido Pues Me Comentó Que Manuel Galván Acabó Mal Acabó En Sociedad Con La Gente Que Lava El Dinero En Los Casinos En Monterrey Y Aprovecho Para Decirlo Porque Yo tuve Una Confrontación Con Ramón Alberto Garza Cuando Lo puso De Subdirector Del Periódico Pum Yo ya Tenía Cuatro Años Trabajando Periódico El Norte Según Yo Haciendo Méritos Y Llega Ramón Alberto Y Nos Pone De Subdirector General A Este Señor Manuel Galván Que Porque Era Subdirector Del Diario Vespertino Del Periódico Que Se Llamaba Diario De Monterrey De Multimedios Ahora Grupo Milenio Entonces Yo le dije Muy molesto Ramón Entonces Ramón ¿Qué Expectativas Le das A Lulú A Campos A todos Los que Hemos Estado Aquí Años Como Reporteros Si Tú Te Traes Gente De Fuera A Dirigirnos Pues Nos Cortas Las Alas Nos Quitas Las Ganas De Hacer Las Cosas Bien No Frank Y le Golpeaba El Escritorio Esto Es Porque Después Ya Hidalia Su Secretaria Me Dice No Frank Lopes Que Manuel Galván Es Muy Bueno Cabeceando Las Notas Y Ramón Alberto Eso Le Molestaba Y Dijo Antes De Que Nos Quiten Lectores Me Lo Traigo Y Todos Los Días Manuel Galván Hablando Por Teléfono Con Vico Canales Para Saber Que Iba A Sacar El Diario De Monterrey Al Día Siguiente De Primera Plana Pero Yo Si Me Molesté Mucho Nadie Se Atrevió A Alzar La Voz Y Ya Había Por Ahí Un Conflicto Entre Manuel Y Yo Después Manuel Trató De Acercarme Acercarse A Mí Estábamos En El Club Industrial Cuando Fue El Jubilo La Cena De Jubilación De Don Abelardo Leal A la que Fue Todos Los Empresarios El Gobernador Secretarios De Estado Y Pues A Ramón Lo Hizo Muy Feliz Esa Cena Porque Sabía Que Él Iba A Ser El Próximo Director Editorial Pero Eso No Me Hace Olvidar El Gran Respeto Por Ese Señorón Don Abelardo Leal Que Me Regañaba Fuerte Con su Cigarro Aquí Y su Taza De Café En el Otro Lado Y Mire Franco Aquí No se Aceptan Pendejadas Si Don Abelardo Tiene Usted La Razón Y la Cosa Se Hace Así O No Se Hace Él Me Regañaba Diciéndome No Me Venga A Decir Lo Que No Pudo Hacer Quiero La Nota Es Bastó Que Me Lo Dijera Una Sola Vez Entonces Yo Aprendí Que No Podía Llegar Al Periódico A La Redacción Si No Tenía La Nota Hecha Y Así Muchos Ejemplos Maravillosos De Don Abelardo No Podemos Quitarle Su Mérito Nada Menos Que Los Hermanos Junco De La Vega Todavía Tienen El Periódico En Su Propiedad Bueno Copropiedad Ahora Con Carlos Slim Pero Si No Hubiese Sido Terrible Se Los Hubiera Quitado La Cervecería Cuauhtémoc Entonces Don Abelardo Es Un Hombre Que Merece Mis Respetos Y Me Llamó Un Día La Redacción Me Dice Mire Frank Usted Es De Mi Confianza Porque Yo Veo Que Usted Si Atiende Lo Que Yo Le Enseño Y Le Digo Ve Esos Dos Muchachos Ahí El De La Melena Y El Otro Gordito Le Digo Si Don Abelardo Mire Frank Ellos Están Silla De Ser Director De Editorial Del Periódico El Norte Pero Esta Silla No Es Para Pendejos Ramoncito Allá Se Fue A Comprar Una Casa En La Colonia Del Valle Se Endrogó A Más No Poder Porque Ahí Él Dice Que Allí Viven Los Que Deciden En Monterrey Por Eso Le Interesaba Vivir Allí Y Sí Muy Bonita La Casa Ramón Nos Invitó Varios Viernes A Ver Películas Y Cenar Pizza Con Palomitas En Su Casa Se Lo Agradecemos Y El Otro El De La Melena Plácido Garza Que Fue Mi Maestro Un Gran Maestro Catedrático En la Universidad Regio Montana Un Poco Acelerado Pero Muy Inteligente No Dejo De Reconocerle A Plácido Lo Inteligente E Íntegro Que Es Como Periodista La Verdad Que A Veces Se Le Salen Las Creces Bueno Plácido Te Mando Un Abrazo Y Yo Sé Perdonar Y Tú Perdónate Con Dios A Mí No Me Debes Nada Tienes Una Gran Familia Entonces Don Abelardo Me Decía Míre Los Están Compitiendo Y Los Dos Se Hacen Garras Por Mi Silla Pero Ojalá Y Todavía Dios Me Tenga Muchos Años Tome Tiempo Porque Ninguno De Los Dos Están Maduros Lo Suficiente Para Quedarse En El Puesto Y Nos Soltábamos A Reír En Demasía Bueno Yo Viví Grandes Momentos Yo Llegué A ver A Don Abelardo Leal Como Un Gran Guía Él Fue Mi Mentor La Verdad A Ramón También Le Debo Le Debo Mis Becas Universitarias Ramón Es Bastante Inteligente Y Es Intrépido Nada Menos Acaba De Hacer El Mejor Reportaje De Toda La Historia Del Presente Sexenio El Del Guachicol Marítimo Está En Indigo Magenta Véanlo Porque Vale La Pena Lo Mejor De Lo Mejor Una Pieza Clásica Del Periodismo Investigativo Que Les Va A Servir A Todos Los Nuevos Estudiantes De Periodismo Y La Manera En Que Lo Empaqueta Y Lo Desarrolla Mi Respeto Ramón Te Felicito Pero Bueno Como en Todo Hay Políticas Hay Situaciones Pero Alejandro Junco Le Debe a Ramón Alberto Garza El Lanzamiento Del Grupo Reforma Si no Hubiera Sido Por El Empuje De Ramón El Periódico Reforma No Estaría En México El Hijo Del Periódico El Norte Junto Con Los Diarios En Jalisco En Coahuila Si no me equivoco Y no recuerdo Que otra Parte del País Pero Lo Cierto Es que Vale la Pena Que Analicen Eso Ahora Regresando Al Tema Y Me Desvié Un Poco Para Que Me Entiendan La Situación De Xochitl Galvez Xochitl Galvez Está En Una Postura Muy Difícil Xochitl Galvez Está Enfrentando La Etapa Más Difícil De Su Candidatura Las Traiciones Las Traiciones De Santiago Crill De Amlito Morena De Marco Cortés Y De Un Gran Equipo De Gentes Que Se Dicen Leales A Ella Y Que No Lo Están Siendo Porque Ya Vendieron La Candidatura De Xochitl A López Obrador Y Esta Gente Va a Hacer Hasta Lo Imposible Para Cerrucharle El Piso A Xochitl Y No Dejarla Ganar La Elección Por eso Yo Se Los Dije Hace Unos Días Va a Haber Casillas En Los Consulados Pero De Que Sirve Si No Hay Representantes De Los Partidos Que Verifiquen El Escrutinio De Las Actas Yo Cubrí Elecciones Muchos Años En Los Años Más Difíciles De Las Elecciones En México Entonces A mí No Me Cuentan Yo Conozco El Protocolo De Todo El Proceso Electoral Y Veo Que No Hay Normatividad Jurídica Para Llevarlo A Cabo En Los Cincuenta Y Tantos Consulados De México En Estados Unidos Y Canadá Número Uno Número Dos Xochitl Se Queja De Que No Le Han Dado Los Dineros Que Corresponden Porque El Dinero Que Recibe Marco Cortés Alito Morena Amlito Morena Y Etcétera Etcétera Es Dinero Que No Es De Ellos Se Los Da La Secretaría De Gobernación Para Sostenimiento De Los Partidos Y Sus Campañas Y Están Traicionando Esta Pobre Mujer Que Si Está Dando El Todo Por El Todo Bueno Hablé Con Mis Amigos De La Inteligencia De Mossad Y La Realidad Es Que Amlito Morena A Través De Terceros Contrató Un Especialista Que Hiciera Ver Como Xochitl O Tiene Un Accidente Muy Grave Y Muere O De Plano Es Asesinada Pero Los Idiotas Representantes De Amlito Morena Estaban Hablando Con Un Undercover De La Agencia De Inteligencia Judía Mossad Porque Creyeron Que Iban Hablar Con Los Mismos Asesinos Que Contrataron Para Matar Aquel Empresario No Hace Muchos Meses Tabasqueño Que Manejaba Los Dineros Del Entonces Secretario Perdón Del Entonces Gobernador De Tabasco O Ya Secretario De Gobernación Este Este Hombre Le Manejaba Los Dineros Al Secretario De Gobernación Y Tenía Cosas Que Ver Con López Obrador De hecho Fue A Palacio Nacional Se Reunió Con Ambos Luego Salió En Su Avioneta Supuestamente De Regreso A Tabasco La Avioneta Se Desploma En El Océano Y Muere No Hay Peritaje De Ese Accidente No Hay Detalles No Hay Datos Y Aunque El Hombre Haya Perecido Ahogado Alguien Derribó La Avioneta Porque El Piloto Presentó Certificados Al Presentar El Puerto Del Mundo Te Dejan Despegar Si No Presentas Un Plan De Vuelo Y En El Plan De Vuelo Va Agregado Una Hoja Que Tiene Que Llevar Los Check Marks Las Palomitas De Que Se Checó El Motor Las Alas El Sistema Mecánico Que Mueve Los Alerones El Tren De Aterrizaje Esto Si Tiene Combustible Cuando Fue La Última Revisión En La Compañía Aérea Etcétera Etcétera Y Tiene Que Llevar Firmas De Especialistas Si No Lleva Este Documento La Torre De Control No Permite El Despegue De Ese Avión O Avioneta Y Y El Plan De Vuelo Tiene Toda La Ruta Salió De Tabasco Fue A Veracruz Creo Que Ahí Se Vio Con El Secretario De Gobernación Luego Fue Al Distrito Federal Regreso Esto Y Lo Todo En Detalle Pero El Avión Se Desploma En El Golfo De México Alguien Sabía Esa Ruta Alguien Sabía Los Horarios Alguien Sabía Todo Y Este Hombre Que Manejaba Cantidades Millonarias Que Se Lavaban A Manera De Seguros Etcétera Etcétera Muere Nadie Más Supo La Realidad De Lo Que Pasó Bueno Esos Asesinos Porque Existen En Todo El Mundo Y Son Especialistas Son Asesinos Garantizados No Son Los Narcos Que Llegan Y No Estos Son Son Hombres Bien Entrenados Que No Te Dejan Huella De Nada Así Como Este Avionazo Y Nadie Fue A sacar Al Avión Para Ver Dónde Estaba El Balazo O Esto O El Otro O El Boicot Nadie Se Ocupó De Esa Manera La Gente De Amlito Morena Contrató Esa Gente No Dijeron Nada Pero Eran Undercovers Agentes Encubiertos De Mossad Y La Gente De Morena Mordió El Anzuelo Quieren Desaparecer A Xochitl Para Tener Garantía De Poder Robarse El Próximo Sexen Y Esto Cada Día Es Más Evidente Disculpen El Ruido Me Llegan Mensajes Casi Cada 10 Minutos Pero Lo Cierto Es Que En Esta Charla Les Pido De Favor Al Pueblo De México Protejan A Xochitl Fórmenle Círculos De Seguridad Donde Se Presenta La Gente Empatiza La Gente Nada Más De Vernos Uno A Otro La Gente Sabe Quién Está Con Xochitl Y Quién No Más En Los Pueblos En Los Estados Háganle Círculos De Seguridad No Dejen Que Se Acerque Gente Extraña Hay Más Ganas De Asesinar A Xochitl En Este Momento Que Las Intenciones Negras Que Tuvieron Unos Priistas Por Deshacerse De Luis Donaldo Colosio Que Por Cierto Yo No Sabía Que El Encarcelado En Miami Ex Jefe De La Policía Federal Tuvo Que Ver En Este Asesinato Me Reservo El Nombre Porque Todavía Está Bajo Investigación Muchas Cosas Están En El Aire Yo Le Pido A Mi Audiencia Que Son Dos O Tres Personas No Importa Son Gente Inteligente Madura Que Sabe Entender Tengan Mucho Cuidado No Acepten Nuevos Amigos No Acepten Que Les Toquen La Puerta Y Les Ofrezcan Las Perlas De La Virgen A Cambio De Su Voto Por Morena México Está Viviendo El Momento Más Fraudilento Y Más Engañoso De Su Historia Y Aunque Un Gobierno Del Dictador Ofrece Bienestar Y Estabilidad Política Eso Es Una Mentira Si Se Queda La Cara De H En La Presidencia O López Triquiñuelamente Aplica El Estado De Excepción Y Se Queda Otros Seis Años Ya Nos Cargó El Payaso Xochitl Podrá Tener Conflictos Si Hizo Contratos Esto Y Lo Otro Pues En México Qué Pasa Si No Tienes Un Buen Contrato Con El Gobierno Federal Te Carga El Carambas Es Lo Que Dice La Gente Que Trabaja Por Su Puente Pero Nadie Ha Tenido Los Pantalones De Enfrentar A López Como Xochitl Galvez Y A Estas Alturas Del Baile Hay Que Unirnos En Torno A Xochitl Que Poner En La Boleta El Nombre De Algún Mercenario Por Ahí Pagado Por López Que Quiere Quitarle Sus Votos Reflexione Y Vean Los Siguientes Videos Buenas Noches Buenos Días Nos Vemos Y Nos Escuchamos Mañana Hasta Entonces Gracias Frank Frank Durán Rosillo Te Saluda Y Los Saluda A Todos Ustedes Su Amiga María Celeste Raraz Para Invitarlos A Que Se Suscriban A Mi Canal De Youtube María Celeste Raraz Tal Como Mi Nombre Donde Les Informo Todas Las Semanas Sobre Entrevistas Que Tienen Un Tema Que Ayuda A Mejorarnos Como Personas Y De Paso Son Interesantes Las Pueden Encontrar En Mi Canal De Youtube Así Que Los Espero Y Se Suscriben Gratis Escuchaste El Análisis De La Noticia Transparente Como El Agua Con El Periodista Francisco Durán Rosillo Agua Contasta At De Am Tan Id Ad �� comer D влад Am ProduISH erre Gracias por ver el video.